¿Sabías que hoy, 28 de abril, celebramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Esta celebración viene realizándose desde el año 2003, cuando la Organización Internacional del Trabajo decide sumarse a la campaña que había puesto en marcha en el año 1996 el Movimiento Sindical. De ahí, que este día también esté marcado para honrar a los trabajadores fallecidos y heridos en sus puestos de trabajo. Por tanto, hoy es preciso recordar el derecho de los trabajadores a regresar tras finalizar la jornada laboral a sus hogares, pero también debemos hacer memoria de los trabajadores fallecidos y heridos en el ámbito laboral. No cabe duda que conceptos como los derechos y las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales nos atañen a todos los trabajadores y todos, desde nuestra ocupación o puesto de trabajo, tenemos la obligación de hacer un esfuerzo de conciencia, compromiso y lucha contra la siniestralidad laboral. Feliz 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.